Hubo un momento en que un soldado, junto al centurión, presenció los eventos envolviendo a Jesús en la cruz. Durante unos minutos, fueron testigos de eventos aterradores que siguieron. Profundamente temerosos y admirados, reconocieron verdaderamente que aquel hombre era el Hijo de Dios. Pero antes de comenzar, si eres nuevo aquí, asegúrate de registrarte y activar la campana de notificaciones para recibir las últimas actualizaciones. Y por supuesto, no te olvides de darle un me gusta si te gusta. La Biblia está llena de historias inspiradoras de hombres y mujeres cuya fe los llevó a realizar hazañas extraordinarias. Vamos a sumergirnos en esta narrativa y descubrir cómo este hecho cambió la vida de un soldado cruel. Esta historia se encuentra en Mateo 27, 53 y 54. El soldado tenía la responsabilidad de garantizar que la crucifixión se realizara de manera adecuada y sin problemas. Habitualmente comandaba un grupo de 100 soldados, demostrando valentía e inteligencia características de su posición militar. Sin embargo, delante de la crucifixión de Jesús, él se vio confrontado con algo más allá de su comprensión habitual. La crucifixión de Jesús fue un acontecimiento extraordinario, que incluso el endurecido centurión romano reconoció como divino. Este reconocimiento implicaba no solo la inocencia de Jesús, sino también una percepción profunda de su naturaleza divina. El soldado debió experimentar una serie de emociones al darse cuenta de que había supervisado la crucifixión de un hombre inocente, que se decía era el hijo de Dios. Esas no eran simples palabras murmuradas por un recluta temeroso, sino conclusiones sólidas sacadas por un veterano experimentado. Había presenciado innumerables muertes, torturado varias personas, presenciado varias muertes, pero nada se comparaba a eso. En este momento en que Jesús enfrentó las acusaciones injustas hasta la tortura que sufrió en manos de los romanos, el soldado vio la dignidad con que Jesús enfrentó todo en silencio. Incluso ante la multitud enfurecida, Jesús permaneció silencioso como una oveja ante el sacrificio. Su compasión incluso por los que lo rechazaban era evidente en sus palabras de perdón. Entonces, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron a toda la tropa a su alrededor. Le quitaron las vestiduras y le pusieron un manto rojo, le hicieron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Pusieron una vara en su mano derecha y, arrodillándose ante él, se burlaban, y salve, rey de los judíos. Le escupieron y le sacaron la vara y le golpearon en la cabeza. Después de burlarse de él, le quitaron el manto y le vistieron su propia ropa. Entonces lo llevaron para crucificarlo, y este soldado acompañando todos estos hechos. Al salir, encontraron a un hombre de cirene, llamado Simón, y lo obligaron a cargar la cruz. Porque Jesús estaba muy herido y cansado. Llegaron a un lugar llamado Golgota, que quiere decir lugar de la calavera, y le dieron para beber vino mezclado con hiel, pero después de probarlo, se negó a beber. Después de que lo crucificaron, dividieron sus ropas, tomando suertes en el juego. Y, sentándose, lo vigilaban allí. Por encima de su cabeza pusieron por escrito la acusación hecha contra él, este es Jesús, el rey de los judíos. Y también, dos ladrones fueron crucificados con él, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los líderes religiosos se burlaban de él, diciendo, y ya ha salvado a los demás, pero no es capaz de salvarse a sí mismo. Y es el rey de Israel. Desciende ahora de la cruz, y creeremos en él. Y hubo una gran oscuridad sobre toda la tierra, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Alrededor de las 3 de la tarde, Jesús gritó en voz alta, Y Eloi, Eloi, la masa bactani, ¿y qué significa? Y Dios mío, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Porque su sufrimiento era muy grande, creo que en este momento Dios volvió su rostro para otro lado, para no ver, su hijo amado sufrir tanto, mas al mismo tiempo él sabía que era necesario para salvar a la humanidad perdida. Cuando algunos de los que estaban allí oyeron esto, dijeron, y él está llamando a Elías. Inmediatamente, uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la colocó en la punta de una vara y se la dio a Jesús para beber. Pero el soldado dijo, he déjenlo. Veamos si Elías viene a salvarlo. Después de gritar de nuevo a gran voz, Jesús entregó el Espíritu a Dios. En ese momento, el velo del santuario se rasgó en dos partes, de arriba a abajo. La tierra tembló, y las rocas se rompieron, todos estaban aterrorizados. Los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían muerto fueron resucitados. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y aparecieron a muchos. Cuando el centurión y el cruel soldado, y los que estaban con él, vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, se aterrorizaron y exclamaron. Y verdaderamente este era el Hijo de Dios. Muchas mujeres estaban allí, observando desde lejos. Habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas estaban María Magdalena, María, madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Cebedeo. Cuando la tierra tembló y la oscuridad cubrió la tierra, el soldado vio la naturaleza misma lamentar la muerte del Hijo de Dios. Los corazones de los hombres permanecieron indiferentes a los clamores agonizantes del Redentor del mundo, mientras que la oscuridad sobrenatural envolvía todo. La experiencia del soldado en la crucifixión de Jesús tuvo un impacto inestimable sobre él y sus tropas. Lo que presenciaron los dejó profundamente asustados, yendo más allá del miedo que ya conocían. Jesús no sólo impactó a hombres rudos como el soldado, sino también a las mujeres que lo seguían, como María Magdalena y Juan. La vida de aquel hombre nunca fue la misma, pues algo en su corazón lo liberó en aquel momento, y él pasó a ser un seguidor de Jesús. Es notable como la cruz de Jesús tiene el poder de transformar corazones y vidas. El soldado, inicialmente un oficial romano supervisando una crucifixión, terminó el día reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios. El mensaje de la cruz es locura para algunos, pero para aquellos que son llamados, es el poder y la sabiduría de Dios. La decisión está ahora en manos de cada uno. Dios ya ha tomado la iniciativa en la salvación, pero depende de nosotros aceptar el sacrificio de Jesús y vivir de acuerdo con sus mandamientos. Que la gracia divina rebose sobre todos, guiándolos hacia una vida justa, santa y fiel a las enseñanzas de Cristo. Que la decisión de aceptar a Jesús como Salvador sea hecha con coraje y convicción, pues él es verdaderamente el Hijo de Dios, aquel que dio su vida por nosotros para que pudiéramos vivir eternamente a su lado. Que Dios nos bendiga. ¡Gracias!